... Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La Guerra Civil Española generó una serie de episodios... ...que bien pronto alcanzaron la categoría... ...de verdaderos mitos históricos. Uno de esos episodios de particular actualidad estos días... ...es el que tuvo lugar el 12 de octubre de 1936... ...en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. No todo el relato oficial tiene que ver con la realidad... ...de lo que allí sucedió. El 12 de octubre de 1936 se celebraba en el Paraninfo... ...de la Universidad de Salamanca... ...un acto en el que se encontraba Carmen Polo... ...la mujer del generalísimo, Miguel de Unamuno... ...como rector de la institución, el general Millán Astray... ...José María Peman y el obispo Play de Niel... ...como principales personalidades. La Guerra Civil había estallado hace apenas tres meses... ...y la temperatura emocional en la sala rebosante de falangistas y legionarios... ...era indudablemente alta. Cuando le llegó el turno de leer su discurso... ...el catedrático de Historia, José María Ramos... ...pronunció unas palabras de menosprecio a vascos y catalanes... ...y algo más tarde incidió en el mismo sentido... ...el catedrático de Literatura, Francisco Maldonado. Aquello motivó la intervención de Miguel de Unamuno... ...que quiso subrayar la hispanidad de Cataluña y Vasconia... ...frente a las injurias de quienes se empecinaban... ...en dar la razón a los separatistas... ...negando, como estos, que ambas regiones fueran españolas. A continuación se oyó el grito del general Millán Astray... ...quien exclamó... ...¡Muera la intelectualidad traidora! ...sin ningún añadido de grito legionario... ...o insulto alguno a la inteligencia. Este relato procede de Eugenia Vegas Latapié... ...enemigo de Millán Astray... ...y fue posteriormente ratificado... ...por otras personas presentes en el acto... ...como José María Peman y Carmen Polo, la esposa de Franco. Hubo, sin embargo, un momento de tensión... ...ya que los legionarios se sentían insultados... ...por unas palabras que Unamuno había pronunciado... ...sobre ellos años atrás... ...en las que les menospreciaba. Terminando el acto salió Unamuno... ...del paraninfo del brazo de Carmen Polo... ...no por salvarle de peligro alguno... ...sino por cumplimentar a aquel a esta... ...y según indicación, precisamente, de Millán Astray. El legionario acompañó a ambos hasta la salida... ...y despidió a Unamuno, con actitud afable. El incidente no rebajó el apoyo del rector bilbaíno... ...a la causa de Franco... ...que había venido sosteniendo desde que estallase la guerra. El 18 de julio, Unamuno se dirigió a las tropas... ...al grito de ¡Viva España! ...añadiendo, y ahora, a por el faraón de El Pardo... ...que no era otro, sino Azaña, a quien detestaba. Además, la Universidad de Salamanca... ...promovió un manifiesto firmado por su rector... ...y sus catedráticos... ...en apoyo del movimiento nacional... ...que se había alzado contra la República. Por esta razón, la República... ...la había quitado la cátedra. Diez años después del incidente de Salamanca... ...Unamuno declaraba ante un periodista extranjero... ...su adhesión al movimiento salvador... ...que acaudilla gloriosamente el general Franco. Lo justificaba en que éste representaba... ...la civilización cristiana y la independencia nacional... ...pues el mando contrario... ...en el que se perpetraban inauditas salvajadas... ...según el rector, equivalía a una invasión extranjera. Con posterioridad, escribió a un amigo para decirle... ...que estoy deseando que entren en Madrid... ...para ir por la calle gritando mi verdad. En sus postreros días ratificó su adhesión... ...al movimiento de Franco en carta privada... ...prólogo de sus últimas palabras en este mundo... ...recogidas por Bartolomé Aragón. Dios no puede volverle la espalda a España. España se salvará porque tiene que salvarse. Don Fernando Alonso Barahona, muy buenas. Muy buenas. Un incidente, bueno, casi mítico podemos decir... ...de la guerra civil española... ...y mítico en todo el sentido de la palabra... ...porque hay una versión oficial de este incidente... ...que es el que se recoge en numerosas versiones... ...entre otras, al parecer, la cinematográfica... ...que en este momento se está proyectando... ...no, vamos a centrarnos en ese asunto... ...pero que es, como digo, una mistificación... ...es básicamente falso. ¿De dónde arranca esa versión que se ha consagrado... ...como una versión oficial, por decirlo así? Porque es una versión que, de acuerdo a los testigos... ...que allí estuvieron, no se compadece con lo que sucedió. Sí, la versión canónica que conocemos... ...no es exactamente la real. Este acto tuvo sin duda importancia... ...hay que recordar que es el día de la raza... ...el 12 de octubre, en Salamanca... ...y además a los poquitos días, apenas 11 días... ...que Franco ha sido elevado a la jefatura del Estado... ...por lo tanto tenía una importancia especial... ...aunque Franco no acude... ...sino que manda precisamente a un amuno en su representación. El acto fue retransmitido por la radio... ...pero desgraciadamente no existen las grabaciones... ...no se han conservado, porque si no... ...pues ahí tendríamos la solución... ...a todos los problemas sobre la interpretación... ...de lo que realmente sucedió. Hubo muchos testigos, porque había muchas personalidades importantes. Después, como es verdad y veremos a continuación... ...hubo algunos problemas... ...pues la prensa salmantina al día siguiente... ...y a los días siguientes recogieron de una manera sucinta el hecho... ...fue la prensa de Madrid y la prensa republicana... ...que estaba un poco escocida por el cambio de bando... ...que según ellos había tenido un amuno... ...y empezó a lanzar algunas dudas, algunos problemas... ...sobre lo que había sucedido allí... ...pero no fue hasta 1941... ...cuando Luis Portillo, que era un ayudante de Derecho Civil... ...de la Universidad de Salamanca... ...que pertenecía a Izquierda Republicana... ...estaba afiliado desde 1935... ...y que había huido de la zona nacional... ...porque estaba perseguido... ...él escribe en una revista que se llama Horizons... ...en inglés, una revista literaria... ...con unos artículos que comparte con Arturo Barea... ...y ahí hace una recreación... ...sobre lo que presuntamente sucedió aquel día... ...Claro, Luis Portillo no estuvo allí... ...eso es lo que ha demostrado Severiano Delgado... ...un profesor de la Universidad de Salamanca... ...y un arqueólogo que ha escrito un libro... ...sobre la arqueología del Paraninfo... ...sobre todo lo que sucedía allí... ...y claramente ese señor no estaba... ...por lo tanto hablaba de oídas. Es muy importante, perdóname, Fernando... ...subrayar esto... ...la versión canónica se asienta... ...en la afirmación de alguien que no estuvo presente. Efectivamente, es cierto que él escribe un artículo literario... ...lo que sucede es que... ...eso posteriormente ha sido reeditado, relaborado... ...y además al hacerlo de una manera muy detallada... ...pues parece que es verdad... ...pero sobre todo años después... ...cuando Hugh Thomas, el primer historiador... ...de la Guerra Civil británico... ...escribe la gran historia de la Guerra Civil... ...que es también importante durante muchos años... ...porque presuntamente era más objetiva... ...que las que se hacían en España... ...pues Hugh Thomas sí que recoge... ...y traduce lo que Luis Portillo escribe... ...por lo tanto es ahí, sobre todo en Hugh Thomas... ...cuando se va repitiendo de historiador en historiador... ...hasta que se ha descubierto... ...que no es exactamente eso lo que sucedió. Por el contrario, la versión de los testigos... ...es bastante diferente... ...tiene algunos elementos en común, como es natural... ...pero es bastante diferente a la versión canónica. Sí, hay testigos importantes... ...como Pemán, José María Pemán... ...y Eugenio Vega Slatapié... ...hay que decir que otras personalidades... ...como Felipe Ximénez de Sandoval... ...el historiador, poeta y biógrafo de José Antonio... ...y además amigo personal de Federico García Lorca... ...también estuvo allí presente... ...José María Pemán en los años 60... ...escribe en ABC un artículo... ...donde pone las cosas en su sitio... ...y señala que Millán Estray... ...no interrumpió de esa manera... ...y sobre todo que Unamuno no contestó a Millán Estray... ...y Eugenio Vega Slatapié... ...que es un testimonio importante... ...porque este era una gran personalidad literaria... ...de aquel momento... ...era simpatizante de acción española... ...tradicionalista... ...pero que después no fue franquista... ...fue bastante crítico con él... ...y él declara y tiene todos los visos de ser real... ...que él estaba allí... ...que estaba al lado de Millán Estray... ...lo tanto vio perfectamente lo que sucedió... ...aunque a algunos de los bonitos se le escaparon... ...entonces yo creo que podemos establecer... ...que lo que sucedió fue simplemente... ...se inicia el acto... ...Miguel de Unamuno lo introduce... ...después habla un reverendo, el padre Beltrán... ...que habla sobre las leyes de Indias... ...y después los profesores Maldonado y Ramos Los Certales... ...ambos amigos de Unamuno... ...y es verdad que estos introducen una serie de reflexiones... ...sobre Cataluña y el País Vasco... ...e intentan exaltar un poco el ambiente... ...porque estábamos en los inicios de la guerra... ...Unamuno tomaba bastantes notas... ...y se ve obligado a intervenir... ...pero a intervenir para contestar a sus compañeros... ...no estaba previsto su intervención... ...pero les contesta, no contesta Millán Estray... ...y Unamuno pues lo que dice... ...no habla del Templo de la Inteligencia... ...es una recreación literaria de Luis Portillo... ...sino le señala... ...tampoco dice venceréis pero no convenceréis... ...sino para vencer hay que convencer... ...lo mismo que hay que convertir... ...y no solamente atraer a una idea contraria... ...habla de la violencia... ...de que no se puede estar orgulloso de una guerra civil... ...porque toda guerra es incivil... ...y que Cataluña y el País Vasco son regiones españolas... ...que él es vasco aunque enseña lengua española... ...y que además Monseñor Pledaniel que está allí... ...pues es catalán y no se puede avergonzar de ello... ...y cita a Rizal... ...uno de los héroes de la independencia filipina... ...que fue fusilado por los españoles... ...y eso es lo que realmente... ...según Vegas Latapié más crispa a Millán Estray... ...que no puede evitar la tentación de intervenir... ...él interviene... ...habla de la inteligencia traidora... ...que provoca que Pemán diga... ...no, no digas eso, di a los malos intelectuales... ...solamente a los malos intelectuales... ...pero no a la inteligencia en general... ...no se grita viva la muerte... ...pero sí es cierto que se debió formar un jaleo considerable... ...que es lo que Vegas Latapié señala... ...pues sí que hubo jaleo... ...de hecho yo no oí alguna de las palabras... ...y dudo que otra gente la oyera... ...porque la gente se exaltó mucho... ...es ahí donde se produce este rifirrafe... ...que luego terminará con la salida de Unamuno... ...escoltado y sin riesgo... ...aunque esos momentos de tensión indudablemente existieron. Bueno, Unamuno es depuesto de su cargo por la República... ...y lo es por una actuación... ...parece ser personal de Manuel Azaña... ...ellos no podían verse... ...y bueno, Unamuno tiene una frase célebre acerca de Azaña... ...cuando dijo aquello de que cuidado con Azaña... ...que es un escritor sin lectores... ...y es capaz de hacer la revolución para que le lean... ...cuando el 18 de julio se dirige a las tropas... ...en la arenga brevísima de Unamuno a las tropas... ...también hace una referencia a Azaña... ...indicando a las tropas que hay que terminar... ...con el gobierno de Azaña. Sí, incluso más aún... ...en este tiempo escribe otro artículo... ...donde señala que Azaña debiera suicidarse... ...como acto patriótico... ...poniendo el ejemplo de un estadista chileno... ...que había hecho lo mismo... ...para no perjudicar a su país... ...pues lo señala... ...Azaña había sido nombrado rector perpetuo en 1934... ...con ocasión de su jubilación... ...cuando cumple 70 años... ...por Alejandro Lerrús... ...que es el que firma como presidente de la República... ...como jefe del gobierno de la República... ...en aquel momento... ...y efectivamente es Azaña el que le cesa... ...una vez que Unamuno toma partido abiertamente... ...por el bando nacional y queda en Salamanca. Y esta actitud de Azaña... ...efectivamente ellos se llevaban mal... ...tenían una relación bastante complicada... ...y es uno de los elementos que hace que Unamuno salte... ...realmente contra todo lo que significa Azaña... ...y contra todo lo que significa la Segunda República. Hay que señalar que... ...aquella deposición que después tiene después... ...lo que realmente pasó aquel día, las consecuencias... ...porque hay algunos historiadores contemporáneos que dicen... ...o que acusan... ...que se intenta por parte de algunos historiadores... ...revisionistas... ...pues tratar de quitar importancia... ...no realmente el acto en sí... ...acabó... ...y además es importante señalar... ...que Pemán y Vegas Latapié... ...hablaron con Martínez Fuset... ...uno de los ayudantes de Franco... ...preocupados por lo que hubiera podido suceder... ...y aunque no hablaron personalmente con Franco... ...pero Fuset les dice que Franco no le dio mayor importancia... ...hay que señalar que uno de los... ...por alemismos temores que tuviera... ...que estaba allí la mujer de Franco, Carmen Polo... ...por lo tanto... ...un acontecimiento con estos problemas... ...con algunas pistolas... ...que aunque no se lanzaran al aire... ...pero había muchísima gente armada allí... ...pues aquello podía ser peligroso... ...pero Franco no decidió ya no hacer nada más... ...pero las envidias de sus propios compañeros... ...es triste señalar que Ramos los Certales... ...que era catedrático... ...que había sido rector... ...quién sabe si había sido rector en la época... ...de la monarquía... ...y fue depuesto cuando llegó a la República... ...que ha sucedido precisamente por Unamuno... ...Maldonado... ...que era hijo de otro rector... ...que era amigo íntimo... ...amigo personal de Unamuno... ...por lo tanto Maldonado hijo... ...era uno de los protegidos... ...eran dos personas muy cercanas a él... ...pues son los que producen... ...y provocan probablemente para congraciarse con alguien... ...o por envidias la destitución... ...Unamuno en el resentimiento trágico de la vida... ...esas páginas que escribe manuscritas... ...y que han sido editadas por su familia... ...pues escribe y escribe con dolor... ...cómo son mis compañeros los que me cesan... ...los que van a por mí... ...y ponen de sucesor a Madruga... ...que curiosamente también amigo suyo... ...había sido vicerrector con la monarquía... ...vicerrector con la República... ...en los primeros tiempos... ...con Unamuno el 18 de julio... ...y probablemente después... ...seguió como vicerrector... ...es decir que es una reacción... ...extrema de sus propios compañeros... ...al cual el alto mando pues ya no se niega... ...y efectivamente lo firma... ...por eso Unamuno es depuesto... ...días después como rector perpetuo... ...de la Universidad de Salamanca. Bueno la trayectoria ideológica de Unamuno... ...es bastante errática a lo largo de su vida... ...como el propio personaje... ...un hombre lleno de contradicciones... ...y amante de la paradoja además... ...él lleva a ser militante del Partido Socialista... ...muy a finales del siglo XIX... ...pero para aquella época... ...la época que ha antecedido inmediatamente... ...a la Guerra Civil Española... ...efectivamente él tenía unas posturas... ...que no hacía excesivamente públicas... ...pero que cada vez estaban más claras... ...de hecho conoció a José Antonio... ...en 1935... ...era el hijo del dictador... ...que le había desterrado en último término... ...y parece que quedó bastante... ...impresionado por José Antonio... ...hasta el punto de que una vez empezada la guerra... ...hizo unas declaraciones públicas... ...lamentando la situación de José Antonio... ...todavía no había sido fusilado... ...diciendo que se trataba de uno de los cerebros... ...más prometedores de la Europa contemporánea... ...nada menos. Sí, en efecto... ...Unamuno fue socialista en sus comienzos... ...aunque no llegó a serlo del todo... ...porque él ya declaraba en aquel instante... ...que le separaba el aspecto espiritual... ...el aspecto religioso para Unamuno... ...siempre con las dudas existenciales... ...es autor de la agonía del cristianismo... ...pues ese ateísmo y ese materialismo... ...le separaba. Después aquello lo abandona... ...él se enfrenta con el rey... ...con el que también tiene una relación personal... ...porque tiene entrevistas con él... ...y sobre todo con Miguel Primo de Rivera... ...que le provoca un exilio o un destierro... ...en la isla de Fuerteventura... ...de tal manera que él saluda a la República... ...pues como Marañón, como Ortega... ...como Pérez de Ayala... ...con entusiasmo... ...de hecho él dirá... ...yo soy uno de los que ha traído a la República... ...es decir, la República no me ha... ...yo no he traicionado a la República... ...la República es la que me ha traicionado a mí... ...pero después ante los acontecimientos... ...que van sucediendo... ...a partir de 1935 él va cambiando... ...es decir que efectivamente... ...el era un espíritu contradictorio... ...él era antinacionalista... ...mienten algunos de los que han dicho... ...contemporáneamente que él había votado a favor... ...Unamuno vota en contra... ...de los estatutos vasco y catalán... ...y además estaba en contra del bilingüismo... ...porque señala que eso es una pérdida de energías considerable... ...pero es cierto que ese espíritu contradictorio... ...lo tenía, él iba a Bilbao... ...y alababa a Salamanca y atacaba a los de Bilbao... ...y cuando iba a Salamanca alababa a los de Bilbao... ...por lo tanto se enfrentaba... ...en el año 1932 en plenitud de la República... ...él interviene en el Ateneo... ...y azaña pone, se escribe en sus memorias... ...que había sido una penosa conferencia... ...y que le habían abucheado... ...porque en aquel momento aquello de abuchear... ...no era tan anormal como pueda suceder actualmente... ...a José Antonio le conoce en 1935... ...a través de Sánchez Mazas... ...uno de los interculturales de la falange... ...que tenía relación familiar con... ...otro familiar con la abuela de Unamuno... ...y le va a conocer, la impresiona... ...Francisco Bravo en uno de sus libros... ...recoge lo que hablaron, le dice... ...bueno ya hemos olvidado el enfrentamiento con mi padre... ...y Unamuno le dice... ...yo no sé exactamente qué es el fascismo... ...a lo mejor Mussolini tampoco... ...pero tenéis, si tenéis algo importante que ofrecer... ...que poner al hombre como centro del sistema... ...al unidad humana. José Antonio diría que el hombre es portador de valores eternos... ...y ahí queda esa simpatía... ...Unamuno por protocolo... ...pero le interesó fue aquel mítin de 1935... ...y efectivamente algunos elementos alangistas... ...estuvieron apoyando a Unamuno en los años... ...en julio, agosto y septiembre de 1936. Por otro lado, aunque con sus vaivenes... ...también tan unamunianos... ...no cabe duda de que él apoyó a Franco... ...y además, no solamente apoyó el movimiento nacional... ...con el que tuvo también sus discrepancias... ...como es natural, durante aquellos primeros meses... ...sino que muy específicamente... ...él confiaba en la persona del general Franco. Sí, tenía una relación personal... ...y de cierta admiración con él... ...Franco en las conversaciones privadas... ...que publicó su primo, Francisco Franco Salgado Araujo... ...y que tienen bastantes visos de realidad... ...recoge cómo Unamuno se acerca a Franco en un momento... ...y le pide que tenga cuidado con los bombardeos... ...no sólo para no bombardear las ciudades... ...pero también en Bilbao, donde él tiene algunos terrenos... ...y tiene algunas propiedades... ...y Franco recoge que le pareció una persona... ...de gran interés y de gran valía... ...es cierto que en otro momento de las conversaciones... ...pues curiosamente Franco... ...dice que él cree la versión de Pemán... ...y ahí le da más la razón a Villana Estrada... ...diciendo que Unamuno se había pasado un poco... ...en lo que había comentado... ...y digo paradójico porque la mujer de Franco... ...Carmen Polo, que sí que estuvo presente... ...en el libro que Stanley Payne habla de sus entrevistas... ...con la hija de Franco, con Carmen... ...pues Carmen recoge que su madre sí que le contó aquello... ...y que su madre contaba que la razón la tenía Unamuno... ...porque Villana Estrada era muy vemente... ...y aquel era un acto académico... ...donde sobraba pues aquella intervención... ...un tanto militar... ...hay que señalar que la que sale en la película... ...y en diversas actuaciones contemporáneas... ...son Villana Estrada y tampoco se corresponde con la realidad... ...Villana Estrada y una personalidad importante... ...una personalidad heroica... ...con el busido japonés como método... ...que había llevado a la legión... ...y había puesto no ese culto a la muerte... ...sino ese culto al heroísmo... ...precisamente la muerte es algo que une ambas personalidades... ...porque Unamuno estaba obsesionado con ella... ...obsesionado con esa muerte como desgarrarse... ...toda su filosofía... ...es el temor a la muerte que va a pasar después... ...es el gran tema... ...y para Villana Estrada también... ...pero en un sentido contrario... ...la muerte como desprecio a la vida... ...en base al heroísmo... ...y en base a dar la vida por una causa... ...curiosamente ambas personas... ...totalmente diferentes... ...totalmente opuestas... ...el intelectual y el soldado... ...tienen una presencia de la muerte... ...realmente poética... ...realmente vital. Existe una foto... ...volviendo al acto... ...al acto en cuestión... ...existe una foto... ...que recoge la salida del Paraninfo... ...de aquel día 12 de octubre... ...en ella... ...Millana Estrada acompaña a Unamuno... ...está un coche y se ve que no... ...vamos... ...y no se percibe que exista ninguna hostilidad... ...en todo caso... ...incluso una cierta afabilidad... ...es decir, que el incidente... ...no llegó a más realmente. No, además García Escudero en sus memorias recoge... ...que testigos presidenciales le señalan... ...que en la despedida le dice... ...bueno, ¿cuándo nos vamos a ver otra vez? Sí, sí. Bueno, bueno, dice... ...bueno, mi general, cuando usted quiera... ...a lo mejor en circunstancias mejores que esta... ...y además las investigaciones recientes... ...se señalan que Unamuno se marchó andando... ...es decir, que no montó en el coche... ...de Carmen Polo... ...porque estaba muy cerquita... ...la calle Abordadores... ...y no hacía falta... ...eso señala que realmente... ...no había pasado tanto... ...es verdad... ...y ahí es donde empieza toda la historia... ...posteriormente que aquella misma tarde... ...lo que prueba que no hubo tanto escándalo... ...el va al casino de Salamanca... ...como todas las tardes... ...porque es socio de honor... ...y es allí donde hay bastantes personas... ...o algunas personas que la reciben... ...con algún abucheo... ...que la reciben con miedo... ...que la reciben con cierta odio... ...y eso es... ...a partir de ahí se empieza esa venganza... ...que probablemente tengan los más mediocres... ...y los que tienen envidia... ...o no soportan la figura importante... ...de un intelectual como Unamuno... ...que evidentemente también tiene una trayectoria... ...totalmente diferente a otros actores... ...de los que habían apoyado el movimiento... ...pero lo cierto es que en la España de Franco... ...existió una valoración genéricamente positiva... ...de Unamuno... ...incluso Franco en persona... ...le calificó como alguien de gran valía... ...decía refiriéndose Unamuno... ...en esas conversaciones privadas... ...precisamente con Franco... ...y termina su vida... ...su funeral en definitiva... ...el féretro es portado por significados falangistas... ...sí y además no como han dicho algunos periódicos... ...actualmente salen como unos matones falangistas... ...eso no es cierto... ...las personas que portan el féretro... ...son nada menos que Miguel Fleta... ...un tenor médico en aquel momento... ...que moriría poco después... ...de una enfermedad muy joven con 40 años... ...y con una persona absolutamente famosa... ...Antonio de Obregón... ...empresario de cine, escritor... ...que además había ayudado a traer la república... ...pero se había afiliado a Falange posteriormente... ...o Víctor de la Serna... ...que era el hijo de Concha Espino... ...una de las grandes novelistas de los años 20... ...por lo tanto eran personas de prestigio... ...no es que Unamuno se hubiera acercado a Falange... ...pero realmente de todas las fuerzas que componían... ...el movimiento nacional... ...esa media España que no se resigna a morir... ...es verdad que esa incorrección política... ...esa independencia... ...esa libertad de pensamiento... ...pues le acercaba mucho más a Falange... ...o a José Antonio Primo de Rivera... ...que a lo mejor al resto de las fuerzas... ...que conformaban el bando nacional... ...por eso a Unamuno le apoyaron... ...incluso después cuando Unamuno tuvo algunos problemas... ...con la censura... ...fue el grupo de Dino y Sorredo de la revista El Escorial... ...donde trataron de apoyar siempre... ...y lanzar la obra de Miguel Dunamuno. Además entre los dos personajes para terminar... ...hay un vínculo que es esa... ...digamos... ...esa obsesión casi podemos decir... ...con la muerte de Millán Astray... ...comprensible en los dos casos... ...de Millán Astray y de Unamuno... ...y al respecto Don Fernando nos quería decir algo. Sí, efectivamente Unamuno que es un gran poeta... ...aparte de un filósofo, un historiador... ...obsesionado con la muerte... ...escribió un poema años antes de morir... ...pero que cuando uno lo lee... ...realmente se impresiona... ...porque parece que está presintiendo su muerte... ...el poema dice, varios de sus estrofas... ...vendrá de noche cuando todo duerma... ...vendrá de noche cuando el alma enferma... ...se emboce en vida... ...vendrá de noche con su paso quedo... ...vendrá de noche y posará su dedo sobre la herida... ...vendrá una noche recogida y basta... ...vendrá una noche maternal y casta de luna llena... ...vendrá viniendo con venir eterno... ...vendrá una noche del postrer invierno... ...noche serena... ...unamuno dejó escrito... ...cuando creáis que estoy bien muerto... ...volveré a retemblar en vuestras manos... ...realmente unamuno sigue retemblando... ...en las manos y en las mentes... ...de todos los españoles... ...de todas las personas... ...que tengan pasión por la razón... ...pasión por la historia... ...pasión por la literatura... ...pasión por la belleza y por la creación... ...y vino una noche del postrer invierno... ...porque Miguel de Unamuno dejó este mundo... ...un 31 de diciembre de 1900... ...es impresionante que parece que lo estaba imaginando... ...el 31 de diciembre a las 18 horas... ...de una manera sorpresiva... ...pues murió unas horas antes... ...había dicho que se encontraba muy bien... ...no era cierto... ...unamuno había bajado bastante en salud... ...su mujer había muerto unos años antes... ...él tuvo nueve hijos... ...se va a tener una vida bastante tranquila... ...y estaba enfermo... ...72 años para que haya... ...que es mucho más de los que tenemos ahora... ...pero murió de repente ese 31 de diciembre de 1936... ...un tanto aislado... ...pero no prisionero... ...ni encarcelado ni nada... ...se le puso alguna escolta... ...pero no por lo que dicen algunos... ...de que estuviera amenazado... ...al contrario... ...lo que sí que se temió por parte... ...del Estado Mayor de Salamanca... ...es que algún exaltado... ...después de lo que había pasado allí... ...pues se lanzara contra él... ...por eso estaba discretamente vigilado... ...pero en absoluto tenía sus visitas... ...y se fue reconcentrando en su casa... ...y es verdad que esa duda permanente... ...la tuvo siempre... ...él hablaba de los unos y de los otros... ...señalando que España tiene que superar aquello... ...pero a pesar de ello... ...por eso en esos últimos minutos... ...cuando dice... ...no Dios no puede nunca abandonar una España... ...eso es imposible... ...eso sería... ...hid un puñetazo en la mesa... ...tenía esperanza en esa España... ...que no llegó a haber... ...pero en la que su pensamiento... ...su figura continúa retemblando... ...con cada uno de sus versos... ...con cada uno de sus escritos... ...y con este 12 de octubre... ...que es una anécdota más... ...por mucho que haya sido magnificada... ...por historiadores contemporáneos... ...o por historiadores de la época... ...y de la memoria histórica. ...pues murió uno a uno... ...y esperemos que no muera la verdad... ...y que se pueda seguir defendiendo... ...don Fernando, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros... ...esperamos verle próximamente... ...y a todos ustedes... ...exactamente lo mismo... ...muchísimas gracias por estar ahí cada día... ...y hasta el próximo programa... ...si Dios quiere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.